Se acerca el 14 de febrero, y bueno, ya sé que no la vamos a pasar acompañado de nadie, aunque quizás nunca la hemos pasado, no mentira. Probablemente la pasamos en casa, vía Zoom, compartiendo quizás por ahí alguna película en directo, pero en aquellos tiempos en los cuales aún éramos felices y no lo sabíamos, ya estábamos buscando el lugar perfecto para la cita misia, porque sí, los coneros tenemos citas misias. Y los puntos más claves eran el parque de la exposición, el comedor del Real Plaza, la ciudad de San Marcos, y uno de los lugares que mucha gente me ha recomendado en mis años de universidad, que es el Parque de la Muralla. Y es que en ese parquecito en especial me quiero centrar, porque se llama el Parque de la Muralla. Y es que anteriormente Lima, desde sus inicios prácticamente, estaba rodeada de una gran muralla. ¿Para qué sirvió? ¿Por qué se construyó? ¿Por qué se derrumbó? Y quizás lo más importante, en una cita en el Parque de la Muralla, ¿podría llamar su atención si le cuento su historia? Sí te va a funcionar, me ha funcionado. De hecho, con mi primera enamorada, la primera cita que tuve fue en el Parque de la Muralla. Pero antes que me reporte el video, mejor vamos con el tema. Ah, pero antes. Recuerda que mis videos vienen patrocinados por AkuEdi. ¿Estás buscando la editorial perfecta? ¿Te has cansado ya de colgar tus cuentos en Blogspot, en Wattpad? ¿La gente no te para balón ya en internet? Pues anímate por una publicación física, pues mis amigos de AkuEdi tienen una amplia trayectoria publicando libros, asesorándote del contenido y apoyándote posteriormente con la difusión. Tiene decenas de libros en su haber y el siguiente puede ser el tuyo, papá. Así, mentalidad de tiburón. Así que, mándales un inbox o mándales un mensaje al número que aparece en pantalla y contáctate para cotizar el libro que tanto has deseado. Ahora sí, vamos con la historia de la Gran Muralla de Lima. Desde la antigüedad, el uso de las murallas ya había sido una constante en muchas civilizaciones. Quizá la más famosa de ellas, la Gran Muralla China. Sin embargo, donde se volvió popular su uso es durante la Edad Media. Y es que las murallas representaban fortificación ante el peligro. Quizás un caso interesante por ahí puede ser el de las murallas de Constantinopla. Murallas que resguardaron esta ciudad por casi un milenio de la invasión de los bárbaros. Claro, hasta que los bárbaros aprendieron a utilizar pólvora. F por Constantinopla en el chat, por favor. Según Jacques Legoff, historiador francés, cuyo tema principal está vinculado a la Edad Media, las murallas y los castillos correspondían al proceso de fortificación de la zona y evitaba la invasión de los nuevos bárbaros que habían ocasionado la caída del Imperio Carolingio. Acuérdate que en esta segunda oleada llegan los vikingos ahí con todo el elenco de cómo entrenar a tu dragón, llega Chimuelo quemando a Kisgrán y todo. George Duby, por otro lado, señala que su uso también se vuelve popular durante el feudalismo y es que todos tenemos el recuerdo de un castillo amurallado con un foso que lo rodea y un cocodrilo que está ahí recorriendo toda la zona. Sin embargo, el tránsito de la historia comienza a correr y esto de las murallas comienza a hacerse cada vez menos efectivo. Pero claro, estamos en Perú y aquí los tiempos corren de otra manera. En el siglo XVI llegaron los españoles. Con la llegada de los españoles se produce la resistencia indígena y es que el mundo incaico no estaba dispuesto a aceptar la llegada de foráneos que intentaban imponer su cultura de una manera violenta. Una de las respuestas más fuertes fue la famosa rebelión de Manco Inca quien en 1536 había logrado llegar hasta la ciudad de Lima. Esto despertó las alarmas de los conquistadores, especialmente la reacción de Francisco Pizarro quien dijo, hostia chaval, ¿qué ha pasado acá? Y a Pizarro le queda claro una cosa. Lima no podía seguir siendo una ciudad descubierta. Era necesario comenzar a construir un sistema de defensa que se va a traducir en una muralla. Y aquí vamos a sacar los datos del historiador Juan Luis Orrego Penagos quien ha colgado en tres partes la historia de la muralla de Lima en los blogs de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Te voy a estar dejando las fuentes en la caja de comentarios. Se dice que en 1537 Pizarro solicita por primera vez el amurallamiento de la ciudad, pero al parecer no pasó a gran escala. Es cierto, ya antes de la construcción de la Gran Muralla de Lima en la zona de Barrios Altos había una muralla que prácticamente regulaba la vida de los indígenas de la zona pero no era suficiente. Pero no todo eran noticias malas. En el siglo XVI, especialmente en la segunda mitad los puertos más importantes de América comenzaban a despegar en ganancias. Y este es el caso de Guayaquil, Valparaíso y obviamente el puerto del Callao. Ahora, a mayores ganancias, ¿qué cosas se vienen? Los cobradores de cupos, ven papi. ¿Y quiénes eran los cobradores de cupos de estos tiempos? O bueno, que lo llevaban a otro nivel, al saqueo. Pues eran los piratas. Y es que la actividad de los piratas era muy pero muy constante y en cualquier momento te podía aparecer el elenco de One Piece ahí en el puerto del Callao. Y es cierto, Callao ya estaba amurallada. Callao se amuralla mucho antes que Lima. Con un relato interesante, en 1618 se dice que 5 navíos holandeses habían estado pasando sospechosamente por los puertos del Perú e incluso habían estado comenzando a negociar con indios y con esclavos africanos ofreciéndoles libertad y en algunos casos estos habían colaborado. Estas conspiraciones van a hacer que las autoridades limeñas comiencen a tomar cartas en el asunto y vayan pensando cada vez más la idea de proteger la ciudad. Pero donde se vino la real, pero la real bajada de Peppa fue en 1624 cuando un saqueador llamado Jacobo Lermit intentó saquear el puerto del Callao. No lo logró, gracias Luffy, pero sí despertó las alarmas del virrey. Era necesario proteger la ciudad. Los vecinos de Lima comenzaron a reclamar. Decían, oye, Petit, tienes que construirte una muralla, una empalizada. Ya no importa poner un guachimán, pero tienes que construir algo alrededor de Lima para que evites la llegada de los piratas. Sobre esto es una media verdad, ya que nuevamente en palabras del historiador Juan Luis Orrego Penagos, era muy difícil que se logre una invasión de piratas a Lima, ya que tendrían que haber tomado el puerto del Callao, luego bajar a pie desde el Callao hasta la ciudad de Lima por todo lo que sería la avenida colonial actualmente, que cerca no está, y necesitaría una gran cantidad de hombres para poder sitiar la ciudad. Pero bueno, estos vecinos eran unos visionarios y unos precavidos. ¿Y cómo fueron tan visionarios del peligro? ¿Cómo vieron el peligro mucho antes de que el peligro venga? Pues porque usaron los lentes de mis amigos de Optimanía. Optimanía es una tienda online dedicada a la venta de anteojos de todo tipo. Tiene ofertas de anteojos de este 49 soles más regalado, papi, imposible. Ahora tú dirás, pero ¿cómo va a ser virtual? ¿Cómo voy a hacer? Yo me voy a medir la vista en test de YouTube, ¿qué cosa? Solo tienes que enviarles tu receta y luego pasar por un probador virtual para que sepas qué lente te puede quedar bien y qué lente no. Y con base en esta experiencia, Optimanía te va a brindar el lente que tanto necesitas, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar, ya sea para ver memes, ya sea para ver estos videos, y darle a tu vista la calidad que se merece. Ahora tú dirás, oye, pero se vienen las clases virtuales otra vez y la vista ya me arde, mi mamá cree que me meto cochinadas, pero no es cierto, es que la vista me está riendo. Pues mis amigos de Optimanía son todos unos visionarios, porque la vieron venir. Y es que cuentan también lentes con la tecnología X-Blue. Los lentes con la tecnología X-Blue ayudan a reducir el impacto de las pantallas en la vista, por lo que vas a tener una mejor experiencia al proteger tus lindos y acarmelados ojos de la luz azul de las pantallas, ya sea de la computadora o del celular. Y obviamente, por promoción de verano, también Optimanía saca lentes de sol a medida. Oye, eso sí me va a servir yo cuando salgo con lentes de sol a la calle. Aparte de parecer una mosca con tiroides, no veo nada. Pero bueno, contáctate con mis amigos de Optimanía, quienes tienen una amplia gama de lentes de todos los tipos, de todos los colores, de todas las formas, y cotiza el lente que tanto necesitas ya. Eres el rey Constantino XI, y no viste venir la amenaza de los turcos cuando saquearon Constantinopla? Pues con los lentes de mis amigos de Optimanía sí vas a ver la amenaza llegar y vas a tomar tus acciones a tiempo. Eres Rodrigo de Triana, marinero de Cristóbal Colón, a quien le encargaron avisar si es que había tierra o no, pero tu vista estaba más fregada que las acciones de Wall Street en 1929? Pues con los lentes de Optimanía, Rodrigo de Triana va a poder avistar tierra y gritar ¡Tierra Colón! Así que no le tengas miedo al éxito, pasa por sus redes sociales, pasa por su página web y comienza a revisar aquellos lentes que tanto, tanto necesitas. Cotízalo y solicita tu delivery ya. Así que si quieres tener la agudeza visionaria de Tallerán, los ojos más bellos que Elizabeth Taylor cuando interpretó a Cleopatra, lentes con la calidad de la gran muralla de Constantinopla, y todos estos lentes con la tecnología de los ingenieros que enviaron al hombre a la luna, pues mándales un mensaje a mis amigos de Optimanía, busca tu lente ideal y no te olvides de decirles que vienes de parte de la biblioteca de Merlin. Optimanía, patrocinador oficial de este video. Ahora sí, ahora sí, continuamos con la historia de la gran muralla de Lima. Y bueno, los vecinos reclamaron y el virrey tenía que responder a sus reclamos. En ese momento gobernaba el virrey Melchor de Navarra y Rocaful. Quien recoge las sugerencias de la gente, le encargan a un especialista el diseño de los planos y una vez que ya estaba todo listo, se le envían los planos a España, específicamente al Consejo de Indias para que se pueda revisar y posteriormente financiar la obra. ¿Y qué pasó? Pues que el Consejo de Indias le dijo, Allá mano, allá. Bueno, no exactamente, pero sí algo parecido. El Consejo de Indias se demoró dos años en revisar los planos. Llamaron a sus especialistas y le hicieron algunas observaciones y posteriormente se lo devolvieron. Y le dijeron, ya, tu muralla está acá, pero no te vamos a dar ni un centavo. El virrey, asado porque no le han financiado el proyecto, comienza a ser la del cómico ambulante. Vamos a pasar la gorrita. Y por medio de donaciones de las familias notables de Lima e impuestos que se crearon especialmente para el financiamiento de la muralla, como por ejemplo el impuesto a la carne o el impuesto a la importación de esclavos, hizo que conseguir los fondos no fuera exactamente complicado. Incluso muchos pagaban con mano de obra, pero obviamente ellos no trabajaban, sino que mandaban a sus indígenas o a sus esclavos negros. Y es así como en 1687 se comienza a levantar el muro. ¿Pero qué crees que pasó? Se vino un terremoto. ¡Tapa salado! ¡Ay, tape! ¿Para qué destruyes el ídolo de Pachacamac, Hernando Pizarro? Pero bueno, el gran terremoto que desoló Lima en esos tiempos también se bajó lo que ya se había estado avanzando con el muro, por lo que su inauguración tuvo que retrasarse un par de años más. Y es que en 1689 la muralla ya estaba prácticamente terminada. Y ahora quizá te preguntes, Prósor, ¿cómo sé en qué partes de Lima estaba la muralla? Anota, Calichín, para que cuando salves con tu cruz, cuando pase todo este infierro, le digas, oye, ¿sabías que estamos encima de la muralla de Lima? A grandes rasgos, la muralla recorría los siguientes caminos. El sendero izquierdo del río Rimac, toda la avenida Grau hasta llegar a la plaza Bolognesi, incluyendo obviamente el Paseo Colón, y luego toda la avenida de Alfonso Ugarte, formando una especie de triángulo de forma. Ahora, con respecto a cómo se hizo este muro, la arquitecta Jessica Esquivel Coronado en un artículo que hace, comentando aspectos técnicos de la muralla, menciona que la muralla no estaba pegada exactamente a las casas de Lima, sino que tenía espacios con los cuales había un lugar lo suficientemente grande como para poner chacras o pequeñas huertas y corrales. Esto vamos a ver que a largo plazo fue un grave problema, ya que comienza a generar contaminación. Asimismo, la muralla se podía dividir en dos partes, la muralla exenta y la muralla adosada. La parte exenta es lo que corresponde a los muros como tales, y la parte adosada es la que va por los linderos del río Rimac. Y es que esta parte de la muralla sí tenía modificaciones que incluso se habían hecho desde antes de la creación de la muralla, ya que había que contener el cauce del río. Estas modificaciones tú las puedes observar, por ejemplo, en el parque de la muralla, ya que tenía un revestimiento de piedras. Asimismo, la muralla contó con 10 puertas a lo largo de toda su extensión. De las 10 puertas, dos eran las que se podía considerar como las más bonitas. La portada de maravilla y la puerta de la plaza de 2 de mayo. No sé si conozcas la plaza 2 de mayo, si eres villarrealino como yo, sabrás que por esa zona tenías que ir a la universidad. Pero la puerta de plaza 2 de mayo era otra de las puertas bonitas, y era una puerta importante ya que esa era la puerta que conectaba con la avenida colonial, o bueno, con la actual avenida colonial, que en los tiempos del virreinato era la zona por la que podías acceder hasta el Callao. ¿Te acuerdas que te dije que en el mundo medieval se construían fosos alrededor del castillo o alrededor de las murallas? Pues aquí también se intentó hacer lo mismo. Incluso se cuenta que la parte baja de la muralla ya contaba con una base hecha de piedra, obviamente para poder ponerle agua y que este agua no se filtre. Pero por cuestiones de presupuesto no tuvimos nuestro cerco de agua con nuestro cocodrilo y te va a ir dando vueltas. Ahora, ¿la muralla realmente sirvió para algo? Pues para su objetivo original, no. Nunca llegaron a invadir Lima. Y es que al final la muralla tuvo otros objetivos como por ejemplo el control social y el control económico. Ya que habían horas para poder acceder al interior de la ciudad, las puertas se abrían con la salida del sol y se cerraban con el ocultamiento del sol. Así mismo se regulaba el comercio que venía desde la sierra. Por otro lado, la muralla tampoco era ideal en caso hubiera una invasión. No estaba hecha de piedra, estaba hecha de adobe. O sea, un cañonazo y eso se fue al piso. Pero lo que sí es cierto es que la muralla no estaba hecha pero ni de cerca para poder aceptar un asedio como se conocía en aquellas épocas. El otro problema era que representaba también en un punto un obstáculo para el crecimiento de la ciudad. Y es que en 1808 se produce el primer derrumbe parcial de las murallas de Lima cuando el Virrey Abascal construye el Cementerio General. Para el siglo XIX, ya habiendo pasado las épocas borbónicas, las épocas de la independencia y los inicios de la era republicana, la muralla ya era un desastre. Impedía el crecimiento de Lima, una ciudad que para esos años ya contaba con más de 100.000 personas. Y el crecimiento de la ciudad también incluye el crecimiento de la contaminación. Pues se decía que en las murallas se concentraba gran cantidad de basura y las personas que vivían extramuros muchas veces iban a las partes de la muralla para cometer actos delictivos. Así que si tú pasabas por ahí de noche podías llegar un choro por ahí y te decía ¡Hostia, ya perdisteis! Fue finalmente durante el gobierno del presidente José Balta en la que ya se toma la decisión de destruir la muralla. José Balta contrata a Enrique Meiz para esta labor y Meiz lo que va a hacer es derribar las murallas y comenzar a construir vías extensas que comenzaran a conectar diversas partes de la ciudad de Lima. Obviamente esto no fue suficiente y Juan Luis Orrego Penado señala que se tuvieron que expropiar algunos terrenos. Finalmente, ¿la muralla sirvió para su objetivo? No, pues el mismo Raúl Porras Barrechea sentencia lo siguiente y es que la muralla murió virgen de pólvora. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video del día de hoy. No te olvides pasar por la página de mi amigo El Datero Cuponero. El Datero Cuponero es una página de Facebook que se encarga de buscar las mejores ofertas en Amazon, AliExpress, etc. Te va a buscar las mejores ofertas que necesites para comprar tu celular, tu smartwatch, tu tablet y las va a ir publicando en su página de Facebook así que atento y atenta a sus publicaciones y revisa las ofertas que él cuelga ahí día a día créeme que son buenazas. Por otro lado, la música utilizada para la ambientación de este video viene de mi amigo el músico Carlo Levin visita su canal de YouTube que voy a estar dejándote en la descripción del video que tiene piezas musicales excelentes. ¿Quién te conoce, Hans Zimmer? Por otro lado, si quieres convertirte en un mecenas de este canal puedes hacer un pequeño depósito o un yapeo plineo a los números que te voy a dejar aquí. Toda donación es simplemente para cubrir gastos básicos del canal y que estos videos puedan seguir saliendo con la constancia con la que sale ahora. Y si no puedes donar no te preocupes con que compartas mi video y te suscribas es ya suficiente. Estamos muy próximos a llegar a los 100.000 suscriptores y necesito de tu ayuda. Soy Merlin y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.